A partir del próximo mes de agosto comenzarán a llegar al país 2.000 patrullas y 1.000 motocicletas para aumentar la flota de movilización de los cuerpos de seguridad del Estado y reforzar el patrullaje inteligente en el país, así lo informó el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz Miguel Rodríguez Torres. Recordó que esta nueva dotación se sumará a las más de 6.000 unidades que se entregaron en 2013 a las policías municipales, estadales y nacionales para el patrullaje acuático motorizado en camioneta, en vehículo y carros rústicos con el fin de fortalecer al Plan Patria Segura. El ministro destacó que desde la creación del plan, el índice general de homicidios se ha reducido en 17,1%, mientras que la tasa de homicidios disminuyó en 8,25%.